¿Quién podrá defenderme? ¡Yo! ¿Quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Aquí está el Chapulín Colorado! Y te traigo unas palabras mágicas que nos pueden sacar de apuros. Algo así como Churin Churin Fun Flies, cuando algo... ¡Uh, uh, uh! No sabes... ¿Cómo es? Churin Churin Fun Flies. Churin Churin Fun Flies. Y te agradecemos la invitación y a toda la gente que nos favorece con su confianza. Con esto que es el show de la vecindad. ¡Adelante, Chapulín! ¡Venga la música! Churin Churin Fun Flies. Churin Churin Fun Flies. Por eso toma esta nota, si el miedo a ti te engarrota. Por solo dices Churin Churin Fun Flies. Yo te lo aseguro, el miedo vencerás. Cuando tú menciones... Churin Churin Fun Flies. Churin 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 Fun Flies. Yo te lo aseguro, el miedo vencerás. Cuando tú menciones... Churin Churin Fun Flies. Churin 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 Fun Flies. Los sapos se vuelven guapos, los gogos se vuelven flacos. Churin 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 Fun Flies. Churin Churin Fun Flies. Los magos con sus varitas de piedra sacan tortitas. Tan solo dicen Churin 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 Fun Flies. Yo te lo aseguro, el miedo vencerás. Cuando tú menciones... Churin Churin Fun Flies. A ver Pepi, ¿qué tienes que hacer si se aparece un fantasma volador? Pues... Churin Churin Fun Flies. Churin Churin Fun Flies. Y tú Kiko, ¿qué harías si se te acerca el gran león? Dale mamita pues. Churin Churin Fun Flies. Churin Churin Fun Flies. Chavo, ¿y si sale la bruja de 71 y quiere que atrarte? Bueno pues... Churin Churin Fun Churin Churin Fun Flies. Yo te lo aseguro, el miedo vencerás. Churin Churin Fun Churin 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 Fun Flies. Churin Churin Fun Flies. Aguas frescas. Aquí están las aguas frescas. Pásele. De jamaica, de limón y de tamarindo. Pásele aguas frescas. Aquí están las aguas frescas. De jamaica, de limón y de tamarindo. Pásele a refrescarse con las aguas frescas que están baratas. Pásele a tomar sus... Qué bien, qué bien, qué bien, Chavito. De modo que ahora te dedicas a comerciantes. ¿A comer qué? No, 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 Chavito. A comerciante. Al comercio. No, yo me dedico a vender aguas frescas. Por eso, Chavo. Eso es el comercio. Será el bebercio. Está bien. Y dime, ¿cuántas has vendido? Pues hasta ahorita. Ni una. Ah, todos como quien dice, no va muy bien el negocio que digamos. Pues no es un negocio así que digan, qué bruto, qué buen negocio es. Pero pues... Bueno, es que no ha hecho mucho calor que digamos. Y además ha llovido mucho. Eso fue lo bueno. Fue lo bueno que lloviera. Claro, si no, ¿de dónde saco el agua? De modo que hiciste el agua fresca con agua de lluvia. Sí. Bueno, pues el agua de lluvia está muy limpia. Está bien. Sí, es que yo iba pasando por la vecindad y... Y por el patio y me encontré las cubetas ya llenas de agua. Así es que ya nada más fue cosa de darle sabor. Mira, 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 mira. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿y de qué sabor son? Bueno, la que parece de limón es de jamaica, pero sabe a tamarindo. Ah. La que parece de jamaica es de tamarindo, pero sabe a limón. Ajá. Y la que parece de tamarindo es de limón, pero sabe a jamaica. Ah. Bueno, ¿y de a cómo son? De cincuenta centavos y de a peso. Bueno, pues a ver, dame una de a peso. ¿De qué la quiere? De jamaica, jamón o jamaico. ¿Y de jamón o jamaico? ¿Cómo? No, no, que diga. De jamaica, jamaico o jamaico. No. ¡Hijole! No, de jamaica, limón o tamarindo. Ah, pues dame una de limón. Sí. ¿De la que es de limón o de la que parece limón o de la que sabe a limón? ¿De la que sabe a limón? Me dijo que la que haría de cincuenta centavos o de a peso. De a peso. Óyeme, óyeme. Un momentito, un momentito. ¿Este es el vaso de a peso? Sí. Ah, pues entonces dame uno de a cincuenta centavos. Ah. Espérame, espérame. ¿Este es el vaso de cincuenta centavos? Sí. ¿Y este? Pues de dos pesos. Tú no me habías dicho que tenías de dos pesos. Pero es que cuando viene gente que tiene cara de que no tienen que caerse muerto, pues ni pa' qué les ando. Mira, chavito, por si no lo sabes, yo tengo suficiente dinero no pa' pagarte un agua fresca, pa' pagarte hasta la risa. Esa voz me agrada. Perdón, ¿qué es la primera vez en la vida que le oigo decir que tiene usted dinero y como ya me debe catorce meses de renta? Un momentito, señor Barriga. Yo le suplico que no se precipite. Debe usted a comprender que no es lo mismo pagar un vaso de agua fresca a catorce meses de renta. Sí, pero yo lo acabo de escuchar decir que tiene usted suficiente dinero para pagarle al chavo del ocho hasta la risa. ¿No es así, chavo? Sí. Eh, 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 bueno, pero ¿cuánto puede costar esta risa? ¡Mire! ¡Mire! A propósito, compármese usted. Sabes, chavo, he matado algo muy extraño desde que llegué a la vecindad. Ni yo mismo lo creo. Bueno, ¿sabes que es la primera vez que llego a la vecindad sin que me recibas con un golpe? Mira, además veo que no has malgastado tu tiempo en el ocio y la vagancia. Eso me da mucho gusto. Veo que has conseguido un trabajo y eso se llama Pundo Nor. ¿Quién? Lo que estás haciendo. No, lo que estoy haciendo se llaman aguas frescas. No, chavo, no me entiendes. Mire, hay vasos de acincuente. Sí, sí, te entiendo, pero... ¡Chafle! ¿Qué? ¡Rondamón se llevó el vaso grandote! ¿Y qué? Pero puedes tener dos. ¡Rondamón! ¡No me lleve, Rondamón! Si de noche al pasar, tu corazón se estruja. Es porque debe andar cerca de ti alguna bruja, pronto, pronto hay que huir, porque si te alcanza, te podría convertir en burra mansa. Todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación. ¡Rondamón! ¡Rondamón! Patas de moscos en cudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rama y ratón, y los polmillos molidos de un jabalí cachetón. ¡Rondamón! Brujas hay que también te convierten en bache, en mango de sartén, o en correa de guarache, en baba de caracol, o en patino usado, en cronista de fútbol. O en abogado, todas las brujas del mundo usan la misma poción, con esta fórmula extraña que doy a continuación. Patas de moscos en cudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rama y ratón, y los polmillos molidos de un jabalí cachetón. Patas de moscos en cudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rama y ratón, y los polmillos molidos de un jabalí cachetón. Patas de moscos en cudo, uñas de gato sangrón, picos de pájaro zurdo, cuernos de chivo panzón, ojos de cuervo dormido, colas de rama y ratón, y los polmillos molidos de un jabalí cachetón. Y los polmillos molidos de un jabalí cachetón. Gracias por ver el video.